La Universidad Iberoamericana Torreón 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 Por su parte, para las organizaciones de la sociedad civil es una oportunidad de lograr una institucionalización que les permite mayor fortaleza y permanencia en el tiempo, pero también de establecer lazos con potenciales voluntarios, colaboradores o consejeros de la organización. La universidad también ha logrado ser un vínculo con las OSC para el apoyo de este proyecto como de otros que se desprenden de este acercamiento. Por ejemplo, el apoyo de los alumnos a las organizaciones a través del servicio social. La universidad Iberoamericana Torreón